Y ahora es momento de regresar a la alfombra roja de los billboards donde se encuentra Kike Usales con las tendencias más hot que veremos en el desfile de estrellas. Adelante Kike. Claro que sí Mari y para conocerlas me llevé a una modelo de lujo. ¿Sabes quién? A la presentadora de Un Nuevo Día, su Leica Rivera, que cuando vean estas imágenes va a dejar a más de uno con la boca abierta. Vamos a conocer cuáles son las tendencias para los premios billboards de la música latina. Kike, mi amor. Qué bueno, sálvame, sálvame, porque ya vienen los billboards y necesito, no tengo vestido y eso... ¿sabes qué es un prócer? Tú sabes cómo soy yo que siempre ando tarde. Tranquila, ¿sabes cuáles son las tendencias? No, no, por eso vine a donde ti porque me tienes que ayudar. Me ayudan, me ayudan, yo sé que me ayudan, siempre me ayudan. Glamour y mucha moda es lo que se espera ver en la alfombra roja de los premios billboards de la música latina. Así que ni bien entramos, nos encontramos con la primera tendencia, metalizado. Suleka, una de las grandes tendencias siempre es el color metalizado. Fíjate, a mí me gusta mucho el metalizado porque es elegancia, determina que en realidad estás en un evento que es de noche, que es de alfombra. Mira, este específico le da ese toque así sexy que a mí siempre me gusta llevar. Sí, eso no falla. Todo es cuestión de llamar la atención. Como estamos en verano, el color por excelencia de esta temporada es el blanco. Además, las flores siguen estando en tendencia, así que toda esta combinación que vemos en su leica es matadora. Las transparencias y los encajes están en todo su esplendor. Eso sí, como digo siempre, todo con moderación. Entre tendencia y tendencia aproveché para sacarle un poco de información a Suleka. Suleka, ¿cómo te está llevando con Marco Antonio? Ay, me encanta. Me encanta, es un hombre muy positivo, muy alegre, muy inspirador, buen compañero de trabajo también. Además, está soltero. ¿Tú también estás soltera? Eso luego te lo explico. Los colores vibrantes son siempre un sí. Y me encantan, me encantan porque no hay forma de pasar desapercibido. Claro. Y a mí me encanta eso también. ¿Y el color rojo a ti te quedas en este caso? Me fascina el color rojo. El color rojo es pasión, ¿no? Y yo siento que me defino mucho, una mujer muy apasionada. Por último, nada más elegante que el color negro. Es clásico, funciona en todas y siempre se ve fabuloso. Este seguramente será toda una tendencia en esta alfombra. Siempre Suleka me dejó con la duda, no me quiso decir si está soltera o está con alguien. Tiene tres opciones. Una de esas tres opciones es una de las grandes tendencias que vamos a ver mañana en la noche, pero toca esperar hasta las 7 de la tarde mañana jueves, donde la vamos a ver caminando por acá y seguramente va a matar. Regreso contigo, Mari. La señora Másquez presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte le dio...